Una de las voces más importantes de la poesía peruana, integrante de la generación del 60, Rodolfo Inostroza. Si no sabes lo que es la inspiración, tampoco sabes que es cosa es poesía. Y desde el Perú Moda. Estos portavoz están inspirados en todo lo que son los mates burilados, ¿no? Diseño e inspiración 100% peruano. La colección de otoño-invierno está inspirada en las etnias no contactadas de la Amazonía del Perú. Presencia Cultural. Este viernes a las 10 de la noche. Solo por TV Perú. Mucho más que ver.